En la clase de español de hoy, estudiantes, vamos a hacer un vídeo donde vamos a trabajar, vamos a aprender sobre el imperfecto, verbo pasado, pretérito imperfecto, y sobre el verbo ser y estar. La clase de hoy es una clase para alumnos nivel B1, quizá sea el nivel más aproximado de la clase de hoy. Entonces vamos a hablar de si vosotros preferís gatos o perros. Un momento, un momento, este no es un perro, es una ardilla. Un segundo. Ahora sí, ahora sí. ¿Vosotras qué escogéis, gatos o perros? Vaya, no, algo no ha salido bien, porque esto es una rana. Fuera ranas. En español decimos que a la tercera va la vencida, es decir, que ahora esta es ya la definitiva. ¿Qué prefieres, tú qué prefieres, gatos o perros? Un momento, esto es un pato. Sí, sí, es un pato. Me he vuelto a equivocar, me he vuelto a equivocar. Cállate, pato. A ver si ahora por fin podemos hacerlo. ¿Qué preferís, gatos o perros? Lo siento, pero es que no tengo peluches de perro, solo tengo de ranas, de ardillas, de en fin, de otros animales, pero no de perros. Bueno, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué elegís, gatos o perros? ¿Qué escogéis, gatos o perros? Optáis por los gatos o por los perros. ¿Sois más de gatos o de perros? Por si no os habéis dado cuenta, los verbos preferir, escoger, elegir, optar por, o la expresión ser más de gatos o de perros, son equivalentes, se pueden sustituir en este contexto. Ojo, los pongo aquí, en esta lista. Elegir, escoger, preferir, optar por y ser más de. Hay personas que eligen a los perros porque son más cariñosos, son más amistosos. Cuando abres la puerta y llegas a casa, enseguida tu perro viene a saludarte, se sube encima de ti, te lame, te lame la cara. Los perros son más cariñosos. Los gatos, en cambio, son más ariscos. Los gatos son más independientes. Los gatos no son tan cariñosos. Los gatos van a su bola. Te ven, puede que te saluden, puede que no, puede que estén durmiendo, a lo mejor están comiendo, a lo mejor están haciendo sus necesidades, pero los gatos son más ariscos. Los perros son más fieles, siempre están a tu lado. Los perros no te abandonan nunca, porque tú, para ellos, eres su dios, eres su demiurgo, eres lo más. Los perros son más fieles. Los gatos son más independientes. No te necesitan tanto, no requieren tu atención tan a menudo como los perros. Los gatos no son tan cariñosos. Los gatos son independientes. Ahora bien, hay quien piensa que los perros son más marranos. Los perros se ensucian mucho, los perros se huelen el culo y se chupan el culo, y se chupan también su pene. Los perros son más guarros, los perros van a la calle y se revuelcan por el barro, por las plantas. Los perros definitivamente son más marranos. Cochinos, los perros son más marranos. Por el contrario, los gatos son más limpios. Los gatos se limpian con su lengua todo el tiempo, se limpian, se acicalan con la pata, se peinan. Los gatos son más limpios. Los gatos van a su arenero, hacen pipí o hacen popó y después entierran su pipí o su popó, porque los gatos son más limpios. Como veis, en este primer bloque hemos visto el verbo ser, hemos dicho que los gatos son más limpios, los perros son más marranos, los gatos son más independientes, los perros son más cariñosos, y hemos trabajado o hemos visto mucho el verbo ser. El vaso es de cristal y esta es una cualidad que está en el propio vaso. Esta es la característica principal del verbo ser, lo que es, está o es en sí mismo, es inherente. El vaso es de cristal, no puedo cambiarlo, es de cristal, siempre será de cristal. El vaso es transparente, y esa es una cualidad que está en el propio vaso, no puedo cambiarla, el vaso es de cristal y es transparente. Ser es algo que es en sí mismo, es inherente. El vaso está lleno. Y esta no es una cualidad en el vaso, sino que es algo temporal, es algo que puede cambiar. El vaso ahora está lleno. Pero antes el vaso no estaba lleno, estaba vacío. El vaso está vacío. Ha cambiado, ha pasado de estar lleno a estar vacío. Esta, amigos, amigas, estudiantes, es la característica principal y la diferencia principal de ser y estar. Ser es una cualidad que está dentro de nosotros. Yo soy reyes y esto no lo puedo cambiar, o al menos es muy difícil cambiarlo. Estar, sin embargo, no es permanente, o implica cambio. Yo estoy contento, estoy contento de dar esta clase de español. Pero cuando acabe la clase ya no estaré contento, estaré triste porque he terminado esta clase de español. Yo hace unos años tenía una gata, tenía una gata que se llamaba Pícola. Mi gata se llamaba Pícola, era muy pequeñita, por eso le llamábamos Pícola, porque era pequeñita mi gata. Mi gata era muy arisca, mi gata tenía muy malas pulgas, era arisca. Yo recuerdo que ella se ponía aquí en la estantería, se ponía aquí en la estantería, se subía y cuando pasaba y yo quería tocarla, quería tocar a la Pícola, ella me arañaba, hacía así, me arañaba, más que una gata parecía una tigresa, mi gata parecía una tigresa, me arañaba. Y a veces, y a veces, incluso cuando la acariciaba, cuando estaba un ratito acariciándola, me mordía, me mordía, la Pícola me mordía. Yo la acariciaba así un ratito, un poco, la cabecita, un poco la cabeza, la cara, la carita, y entonces ella me mordía, me mordía, me atacaba y me mordía la Pícola. Es que, lo he dicho, era muy arisca. Otra cosa que no me gustaba, es que la Pícola se ponía aquí en el sofá y lo dejaba todo lleno de pelos. La Pícola, mi gata, se ponía en el sofá, se tumbaba en el sofá y luego lo dejaba todo lleno de pelos. Por ejemplo, mis pantalones negros, los pantalones negros, la Pícola pasaba cerca de mí y dejaba todos mis pantalones llenos de pelo. Eso no me gustaba, ¿vale? Que lo dejase todo lleno de pelo, a mí no me gustaba. Pero, como era muy limpia, pues ella se limpiaba, se limpiaba a sí misma, ella se limpiaba, limpiaba sus patitas, limpiaba su cola, limpiaba la cola, limpiaba su cabecita, en fin, era muy limpia y entonces ella se limpiaba. Una cosa que le gustaba también mucho o que hacía, una cosa que hacía, Pícola, mi gata, es que cuando yo me tumbaba, cuando yo me tumbaba en el sofá, ¿vale? Me tumbaba a ver la tele y a veces, a veces me quedaba durmiendo, ¿vale? A veces me quedaba durmiendo, entonces ella se ponía encima de mí, a ella le gustaba, le gustaba mucho eso, ponerse encima de mí cuando yo dormía. Cuando yo dormía, a la Pícola, a la Pícola le gustaba ponerse encima de mí. La Pícola era muy independiente, cuando ella tenía ganas de hacer pis, iba a la galería, ella iba, pum pum pum, caminaba y hacía pis en el arenero. En el arenero, que es un cubículo, un cubículo lleno de arena. Y ella hacía pis, hacía pis. Si tenía ganas de hacer caca, pues también, porque ella era muy independiente y muy limpia, y entonces tapaba su caca, tapaba su caca con los pies. La Pícola era muy limpia. Otra cosa que le gustaba a la Pícola mucho, ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir, a ella le gustaba ponerse en la estantería. Ella se ponía en la estantería y se quedaba ahí. Se sentaba, se sentaba en la estantería, a ver que quepamos los dos, Pícola, a ver, a ver, así. Ella se sentaba. A la Pícola también, otra cosa que hacía es que se sentaba, Pícola, copón, así, así mejor. La Pícola se sentaba en la estantería, eso le gustaba un montón. En esta segunda parte del vídeo hemos visto muchas frases y he usado mucho el tiempo pretérito imperfecto de indicativo. Yo decía, a la Pícola le gustaba ponerse en la estantería, era muy limpia, era muy independiente. A la Pícola le gustaba sentarse a mi lado en el sofá, o ponerse encima de mí en el sofá, la Pícola se ponía encima de mí, o la Pícola se limpiaba mucho, o la Pícola se iba al arenero a hacer pipí y hacer caca. Bueno, pues una de las cualidades del imperfecto es que es un tiempo verbal más cercano al presente. El tiempo imperfecto no ha terminado, no dejamos claro cuando lo usamos que esa acción ha acabado, y por tanto es un tiempo que se acerca más al presente. Y al mismo tiempo es una manera de ir al pasado nosotros para revivir la acción. Cuando yo decía la Pícola se ponía en la estantería, era como si fuera el pasado y reviviera esa acción. O la Pícola era muy limpia, se limpiaba mucho, aquí estoy hablando de o estoy describiendo cómo era en el pasado. Y el pretérito imperfecto es un tiempo que dura más, más permanente, por lo tanto utilizaré el pretérito imperfecto para describir, porque lo que hacía la Pícola lo hacía muchas veces. También es un tiempo de rutinas. Cuando hablamos de rutinas en el pasado utilizo el pretérito imperfecto, no utilizo el pretérito indefinido, no digo la Pícola durmió todos los días, diría la Pícola dormía, o es más común utilizarla en esos casos. Por lo tanto, la descripción, la rutina y vivir la acción en el pasado, cuando utilizamos imperfecto, son los usos, las connotaciones, los matices más importantes del tiempo imperfecto. Estudiantes, si os ha gustado el vídeo, le das al like, compartís y os suscribís. Y a partir de ahora haré de cuando en cuando algunos vídeos de menos nivel, nivel B1, nivel B2, nivel A2, de cuando en cuando. Ya sabéis que aquí en Spanish for Spain hacemos muchos vídeos avanzados. La semana que viene volveremos con los avanzados, pero de cuando en cuando haré algún vídeo para niveles de español más bajitos. A los que tenéis un nivel avanzado, también os vendrá bien repasar un poquito las cosas que sabíais y que podíais haber olvidado. Si os ha gustado el vídeo, le das al like, compartís y os suscribís, no olvidéis suscribiros. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, la vida puede ser maravillosa. Disfrutadla. ¡Chao! ¡Adiós! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha terminado esta clase en español? ¿Por qué? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!